Música Decenas de personas se sumaron este sábado 10 de diciembre a la fiesta de la matanza tradicional en la localidad de Barro Copardo, evento incluido en el calendario de matanzas promocionado por la Diputación de Salamanca y que se desarrolló en una mañana de temperaturas suaves con el cielo encapotado por momentos pero sin lluvia. La matanza tradicional de Barro Copardo tendría como protagonistas al gorrino, un cebón de 150 kilos de peso o 13 arrobas, y a los matanceros de honor, en esta ocasión a los vicerrectores de la Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca, David Díez y Juan Manuel de Castro, respectivamente, a la Diputada de Servicios Sociales y Juventud, Eva Picado, al Diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, y a las peñas locales Escolgaos y Del Toya. La designación de los matanceros de honor fue el primero de los actos matanceros tras el paseillo de la comitiva desde el Ayuntamiento a la Plaza Agustín Moro, donde todos ellos recibían de manos del alcalde de Barro Copardo y diputado provincial de deportes, Jesús María Ortiz, la medalla municipal como distinción de este no gran viento, una designación que todos aceptaron antes de brindar con vino de las arribes. David Díez, haga el favor de ponerse de pie. ¿Acepta usted el honor de ser matancero en el municipio de Barro Copardo, sí o no? Sí, acepto. Sepa usted que eso lleva unas contraprestaciones para el pueblo. Cada vez que usted pueda hacer el bien por este pueblo, tiene usted que hacerlo. Ser matancero es para siempre y ya adquiere usted un vínculo con este municipio, igual que lo adquirió en septiembre siendo pregonero, un compromiso más con el pueblo de Barro Copardo. Dicho esto, ¿sigue aceptando? Acepto. Correcto. ¿Quiere usted brindar ante el pueblo de Barro Copardo con vino o con aguardiente? Con vino. Pues vamos a hacer lo que él dice. Perdón, puede usted brindar con las dos cosas, si quiere. Con vino. Vamos a ser respetuosos y si él dice vino, es vino. Vamos a echarle un poquito de vino. Tiene usted que decir por Barro Copardo. Por Barro Copardo. Por Barro Copardo. Salud. Brindamos. Salud. Queda nombrado matancero. ¿Quiere usted brindar en el pueblo de Barro Copardo con vino, con aguardiente o con leche? Unas dos cosas. Con vino. Con vino. Vale. Si él dice vino, pues será vino. Tiene usted que decir por el pueblo de Barro Copardo. Por el pueblo de Barro Copardo. Salud. Salud. Por ustedes. Le ponemos la medalla y queda usted nombrado matancero en el municipio de Barro Copardo. Queda usted ya nombrado matancero. Salud. Con los matanceros ya investidos comenzaban las labores matanceras bajo los sones de la gaita y el tamboril y la animación de un actor contratado por la Diputación de Salamanca. Y mientras el matarife y sus ayudantes procedían al chamuscado del cerdo y su limpieza al fondo de la plaza, los cocineros de Paellas David preparaban chichas, patatas, meneas e higadón cebollado para dar de comer al público asistente. Además de los colaboradores en el despiece del cerdo, también cabe destacar la colaboración de un grupo de mujeres de la asociación de la localidad encargadas de la limpieza de patas y rabo y del reparto de dulces, vino y agua ardiente entre el público. Poco a poco el cochino iba desapareciendo del tajo y el varal iba llenándose con sus carnes, así hasta que fueron colgadas las dos hojas de tocino. Comenzaba entonces un taller de elaboración de chorizos para los niños y una degustación de higado encebollado como aperitivo antes de la comida, momento que llegaría tras la subasta de las distintas partes del cerdo. Como broche a la jornada, unas 250 personas dieron cuenta de la comida a base de carnes del cerdo. La tarde continuaría con una charla-coloquio que llevaba por título Vino y Salud y que impartiría Carlos Moreno. También estaba prevista una degustación de vinos locales. Para finalizar, a las 7 de la tarde tendría lugar el encendido de la iluminación navideña y del árbol de Navidad, realizado por la Asociación de Mujeres de Barro Copardo e instalado en la Plaza Mayor del Pueblo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!